¿Qué es la revalorización de sus productos agroalimentarios para el desarrollo de nuevos productos? Este es nuestro Meetup que celebraremos los cuatro jueves de febrero y este primero tratará sobre la utilización del subproducto como fuente de compuestos bioactivos. Os recuerdo que esta sesión está siendo grabada, igual que las siguientes se grabarán y estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Tendremos tres ponencias y al final habrá tiempo para hacer preguntas, pero si tenéis cualquier duda o queréis hacer cualquier consulta a lo largo de las sesiones, podéis hacerlo a través del chat y luego al final las podremos leer también. ¿De acuerdo? Es importante también indicar que este ciclo de MITAS se ha realizado también con la colaboración de dos patronos de CIDAP, que son la Fundación Unicaja y VidaFarm. Bueno, pues vamos a empezar con la primera ponencia de todas que va a realizar Mariluz Cádiz. Mariluz es doctora internacional en química, investigadora postdoctoral y profesora sustituta interina en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada. Su línea prioritaria de investigación es la obtención sostenible de compuestos con efectos beneficiosos para la salud a partir de fuentes naturales para el desarrollo de nutroféuticos y cosmecéuticos. El título de la ponencia de Mariluz es Estrategias para el aprovechamiento de sus productos agroalimentarios para la obtención del producto de alto valor añadido. Mariluz, muchas gracias y cuando quiera. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo y bueno, voy a compartir la pantalla. A ver si me avisáis, ¿se ve bien? No, perfecto. Vale. Pues como bien ha dicho María, os voy a hablar de estrategias para el aprovechamiento. Yo trabajo en la universidad, pero también colaboro con el CIDAP. Y lo que os quería transmitir en esta primera ponencia de todo este ciclo, pues es una visión mucho más general de lo que es todo el proceso de revalorización y de este aprovechamiento. Porque, bueno, realmente es muy importante que se produzca todo lo que vayamos haciendo de una manera sostenible. Pero sí que es verdad que a lo mejor a la hora de desarrollar cualquier tipo de proceso estamos mucho más interesados en una parte más concreta de lo que es todo el método que nosotros utilizamos. Y bueno, pues también porque a lo mejor si tenéis un poco de interés en alguna de las fases que tengáis ya de al completo, porque luego el resto de los ponentes sí que os va a dar una idea mucho más práctica de algo que se está produciendo, pero no la visión general. Entonces, os voy a contar primero el tema por el que estamos aquí, los residuos de la industria agroalimentaria. Es verdad que se desperdician muchos millones de toneladas de alimentos al año, ya sea a partir de su cadena de valor o del tratamiento que se le hagan en la industria o ya desde el mismo campo. Porque hay muchísimos destríos que, bueno, no llegan al supermercado o lo que sea y todo esto influye en esta pérdida. Esta pérdida no solo es económica, evidentemente también es medioambiental porque hay que tratarlo como residuo y ahí está el problema. En España, al fin y al cabo, el PIB de la industria agroalimentaria, ya no solo desde el tema del campo, sino luego todos los productos que surgen a partir de él, tiene un impacto muy importante. Y hay que minimizar esta pérdida de alimentos y, bueno, de productos que luego se pueden invertir. Y para esto están las nuevas vías de revalorización de economía circular. Sobre todo lo que nosotros queremos, o por lo menos lo que yo quiero hacer incidir en importancia en esta primera sesión, es en el tándem tan importante que tiene que haber entre investigación y empresas. Porque es verdad que, bueno, que las empresas al final necesitan sus productos, necesitan su mercado, pero es que si eso no es viable y es sostenible, complicado que luego se vaya a mantener en el tiempo. Y es verdad que en la investigación estamos también para eso. Está muy bien la investigación básica, nosotros trabajamos mucho en ello y es necesaria todo esto, pero la transferencia a las empresas también es primordial. ¿Vale? Entonces, os voy a contar un poco qué hacemos nosotros, en qué podemos ayudaros desde una metodología general de lo que hacemos nosotros cuando necesitamos tratar esos subproductos independientemente de lo que sea. Ya os digo, a partir de ahora veréis casos muy concretos de proyectos. Yo os voy a hablar de la visión general. En nuestra metodología tenemos distintas partes que están mucho más centradas en la obtención de estos ingredientes que tienen un potencial y que están en los residuos. Y luego otra parte que está más en el desarrollo de esos productos ya de alto valor añadido a partir de los ingredientes que hemos optimizado, ¿vale? O que hemos obtenido. Entonces, nosotros sí que es verdad que todos estos procesos, digo nosotros, parte de investigación en universidad, en centro tecnológico como es el CIDA, me refiero a en general, y lo intentamos hacer también desde un punto de vista sostenible, ¿vale? Nosotros hemos también modificado nuestros protocolos, nuestras metodologías para que sea sostenible, para reducir tiempos de análisis, para recursos, para hacerlo también sostenible, utilizando, por ejemplo, disolventes que sean reconocidos como seguros. Entonces, nosotros también hacemos que ese proceso que va para una sostenibilidad también sea sostenible en sí, ¿vale? Y tenemos, pues, distintas técnicas desde obtención de esos ingredientes mediante extracciones convencionales y no convencionales, dependiendo de lo que le interese luego al desarrollador del producto final o lo que sea. Tenemos un aislamiento, porque, claro, no es lo mismo desarrollar un alimento funcional, desarrollar un ultraceútico o desarrollar, por ejemplo, un coméutico. Entonces, dependiendo de cada diana también tenemos que valorar el proceso que vamos siguiendo. Tenemos herramientas de detección e identificación, porque evidentemente necesitamos controlar muy bien lo que estamos añadiendo. Entonces, eso, nosotros tenemos unas herramientas de identificación muy robustas en este caso. Y luego las de actividad, evidentemente, si estamos diciendo que tiene un efecto y un valor añadido, tenemos que demostrar qué efecto es, ¿vale? Y una vez que tenemos estos ingredientes, los tenemos bien caracterizados, tenemos claro para qué sirve. Pues se pueden comercializar tal cual, para incorporarlo luego, empresas cométicas, empresas de suplementos alimenticios, lo que queráis. Eso se puede utilizar tal cual. O podemos hacer nosotros también el desarrollo de ese tipo de productos de alto valor añadido. ¿Cómo lo hacemos? Pues dependiendo, como os he dicho antes, dependiendo si hay alimentos funcionales, si son ultraceúticos, si son cosmecéuticos, somos capaces de hacer tanto la formulación estable, la estabilidad y las catas, que son muy importantes, porque tú puedes tener un producto que sea buenísimo, pero si no llama la atención del consumidor, si no está bueno o es agradable, eso no lo va a comprar nadie. Entonces, también ese punto es muy importante. Y, por supuesto, la efectividad ya en la matriz que la hayamos incluido, porque evidentemente el ingrediente puede ser súper activo, pero luego las interferencias con la matriz en la que está incorporado pueden hacer que varíe esa efectividad, ¿vale? Voy a empezar a hablar un poco, y sobre todo, la importancia que tiene esto para las empresas, porque, claro, las empresas no necesitan realmente tener, también que tengan un súper departamento de I más D, pero bueno, a lo mejor no todas las empresas pueden tener esa inversión de primera. Entonces, para eso estamos los grupos de investigación, los centros tecnológicos, todo este tipo de apoyo, de investigación, que lo que hacemos es guiar a las empresas cómo hacer su proceso mucho más sostenible. Y, aunque parezca que no es tan importante por la etapa que tiene, lo que es el pretratamiento de esta muestra, de estos residuos que se generan, es muy importante, porque al final, bueno, las empresas normalmente de agroalimentaria tienen unos residuos que son húmedos, que tienen una muy pronta contaminación microbiológica. Entonces, si nosotros tenemos que utilizarla, o ellos que al final quieren darle una segunda vida, esto hay que tenerlo muy controlado. Entonces, a lo mejor las empresas tienen que empezar a invertir procesos de secado y de pretratamiento de estos subproductos, y no saben cómo hacerlo. Entonces, nosotros podemos ayudarle a invertir en esta parte de una forma mucho más eficaz y en saber la importancia que tiene tener una buena materia prima para que luego puedas desarrollar sin problemas tus productos de alto valor añadido. El tema de la extracción de esos productos, ya tenemos pretratada esta muestra, la tenemos estable, la tenemos bien, pero claro, dependiendo de lo que vayamos a querer obtener de ahí, pues tenemos que dirigir los procesos de una forma o de otra. Nosotros también somos especialistas en esto, en esta extracción, dependiendo de lo que se quiera hacer a nivel, tanto de laboratorio, porque es muy importante una etapa de laboratorio, pero también una etapa de escalado industrial, porque no es lo mismo lo que nosotros podemos hacer en cuatro matraces o lo que sea, que vamos a tener a nivel de su punto, porque al final eso es lo que tiene el punto de partida, pero sí que es verdad que tiene que ser trasladada a una realidad, y eso lo podemos hacer tranquilamente porque tenemos las infraestructuras para hacerlo. La identificación es muy importante, tener un seguimiento de qué es lo que tenemos, porque luego si tenemos que hacer una ficha técnica de un producto o realmente queremos saber la seguridad de ese producto y la efectividad o que ese principio activo que estamos incorporando se mantiene, tiene que tener un seguimiento y para eso tienes que tener unas herramientas. Y es lógico que una empresa no tenga toda esta infraestructura, pero para eso estamos los grupos y los centros de investigación. Somos capaces de identificar muchos compuestos de distintos tipos, de distintas naturalezas. Es verdad que somos bastante expertos en temas de compuestos polares, compuestos fenólicos, porque, bueno, llevo muchísimo trabajando en esta área y porque está muy reconocida la efectividad que tiene. ¿Vale? Los podemos tratar desde pieles de semilla, de corteza. Nosotros tenemos una amplia experiencia en eso, pero también purificarlo, porque, claro, pues a lo mejor no te interesa un extracto que sea súper rico, sino la efectividad de un compuesto en concreto, sobre todo para temas más de fármacos, que, bueno, nosotros no trabajamos mucho con fármacos, pero sí que es verdad que tenemos alguna patente de un compuesto concreto y para eso también tenemos procesos de purificación desde más de laboratorios hasta industriales con sistemas de membranas. Y, claro, una vez que ya tenemos esos ingredientes, que tenemos los compuestos, tenemos que protegerlos. ¿Por qué? Pues porque pueden ser afectados por la luz, por la temperatura, puede crear interferencias en la matriz. Todo el mundo ahora en su casa cree que puede hacer una, pues yo qué sé, una cosmética natural, porque a lo mejor es mucho más fácil, lo vemos como está por internet y por todos lados, pero realmente tú estás viendo si eso está penetrando, si eso tiene alguna interferencia, si eso a ti te está haciendo algún beneficio, pues no creo que todo el mundo en su casa tenga un laboratorio. Pero, bueno, sí que es verdad que nosotros hasta controlamos, porque los compuestos al final, a lo largo del tracto digestivo, también se pueden, cuando son ingeridos, evidentemente, pueden ser degradados a distintos niveles. Entonces, nosotros podemos controlar esa liberación en donde la diana, donde sea necesario. Y, por supuesto, evaluar sus capacidades, porque, claro, puede, dependiendo de para lo que lo vayamos a hacer, si es un alimento, si es un suplemento que mejore cualquier parámetro, o si es un cosmético que queremos mejorar la hidratación o reducir manchas o lo que sea, nosotros tenemos las herramientas suficientes como para evaluar objetivamente esa biactividad. Pero hay que hacerlo. Pues desde ensayos in vitro, que sean los más fáciles del mundo y que sirvan para un screening previo, pues para toda esta metodología, porque al final nosotros ponemos a punto extracción y hacemos que sea el óptimo, la condición óptima a la que vayamos a incorporar. No vamos a hacer cualquiera porque sí. Entonces, todo esto sí que lo podemos hacer desde ensayos mucho más preliminarias hasta ensayos en modelos animales y en ensayos de intervención en adultos. De hecho, tenemos ahora una serie de proyectos en los que estamos haciendo eso, ensayos clínicos en humanos, para ver realmente lo que se está metabolizando o lo que no. Y, por supuesto, ya tenemos el ingrediente. Hemos sacado el ingrediente de nuestros subproductos y vamos a darle una segunda vida. ¿Cómo se la damos? Pues, ya os he dicho, o al nutracéutico, simplemente lo estabilizaríamos para meterlo en una cápsula, con unas dosis que sean efectivas, pero también podemos formularlo en distintos alimentos, o yo os digo, cosméticas. Raquel os contará este tema, yo os he puesto como ejemplo, el tema de los guacamoles funcionales que lo hicimos con un proyecto con la caña. Os lo contará ella más adelante. Y, bueno, pues al final también hacemos este tipo de formulaciones para que la matriz se quede estable, pero también formulaciones cosméticas, en las que incluimos ese principio activo que estamos obteniendo de los subproductos agroalimentarios para hacer desarrollos cosméticos con distintas aplicaciones. ¿Vale? Entonces, no solo la formulación, que tiene que mantenerse estable el principio activo también, sino que tiene que gustarle a la gente. Entonces, tenemos que hacer un análisis sensorial. Nosotros hacemos análisis de capa, de cata, evaluamos distintos atributos, dependiendo de la matriz que sea y con la funcionalidad que queramos darle. Sí que es verdad que lo pasamos mucho mejor cuando está rica lo que comemos, que no siempre es así. Pero, bueno, es verdad que el CIDAP, por ejemplo, tiene un panel de cata experto, no solo en guacamoles, como un ejemplo, también aceite de oliva, en tomates. Tiene muchísima experiencia en este tipo de análisis. Y, claro, aparte de que aseguremos el análisis, la estabilidad es importantísima y depende del tipo de compuesto. Pues, ya os digo, unos guacamoles frescos, a lo mejor esta estabilidad tiene que mantenerse cinco días en la nevera o lo que sea, pero un cosmético puede llegar hasta dos años. ¿Cómo lo hacemos? Pues, también tenemos nuestras metodologías de estabilidad aceleradas a largo plazo para asegurar que luego el producto que vamos a sacar o que vamos a ayudar a la empresa que sea a sacarlo tenga una estabilidad a lo largo del tiempo y, evidentemente, no traiga consecuencias a los consumidores. Pero lo que he dicho no es lo mismo el ingrediente que lo tenemos ahí, sino que cuando lo incorporamos, pues, en una matriz alimentaria, en una matriz cosmética, donde sea, tenemos que asegurar esa efectividad. Porque, claro, puede incorporarse y puede tener reacciones con la misma matriz y que esa efectividad se vaya perdiendo. O simplemente, pues, si es ingiriéndolo, si es un alimento, pues, bueno, por todos los procesos que hay de digestión, que ese producto, vamos, ese ingrediente biactivo que ya está en una mezcla mucho más grande, pues, tenemos que ver qué concentración, cómo podemos diseñarlo para que llegue. Y todo eso tenemos que estudiar la eficacia no solo de ese principio activo, que ya sabemos que funciona, sino en la matriz en la que esté. Para eso también hacemos estudios de intervención nutricional. Podemos utilizar tanto ensayos in sílico o in vitro cuando veamos si esos metabolitos que ya están en las dianas, en qué diana más específica podemos hacerlo. ¿Vale? Y, bueno, en el caso de cosméticos, pues, hay que ver penetración en piel. Todo esto es un aporte que al final nosotros, en la investigación, podemos dar para que cuando saquemos nuestro producto o el producto que vaya a sacar cualquier empresa tenga un dossier realmente de efectividad y de condiciones de que no sea algo que tú has hecho. Pues, por hacer, porque si lo pensamos, estamos utilizando sus productos que se han creado. Porque al final la producción de alimentos de quinta gama tiene esta pérdida, tanto de productos que no se pueden utilizar, como de piel, de semillas o de lo que sea. Entonces, si estamos partiendo de esa base, sí que tiene que tener un dossier bastante potente detrás para que, pues, realmente ese producto tenga un valor añadido. En el tema de cosméticas, hasta nosotros disponemos de sondas que vemos objetivamente cómo varían los distintos parámetros, ya sea, por ejemplo, pues, si queremos ver cómo disminuye las manchas rojas, eritemas o lo que sea, con la aplicación del producto que estamos añadiendo. Si queremos ver la hidratación, la pérdida de grasa, lo que sea, tenemos unas sondas que realmente son de dermocosmética, vaya, que también la tienen, por ejemplo, en la farmacia cuando hacen dermovigilancia, son exactamente las mismas y podemos hacerlo para que el producto realmente tenga un dossier de efectividad basada en la evidencia, no en algo que, bueno, pues, que alguien ha escuchado por ahí y lo pone en una etiqueta, ¿vale? Y, bueno, para terminar, os quería contar que nosotros en el grupo de investigación de la Universidad de Granada sí que estamos trabajando en un proyecto de este tipo, ¿vale? En la revalorización de sus productos de la industria agroalimentaria, pero de tropicales, en colaboración con el tejido productivo, en este caso con la caña y caña nature, ellos desarrollan productos de quinta gama, tanto con guacamoles, con productos a base de aguacate, hacen salmorejos, hacen gazpachos, también van a empezar una línea nueva de mango, y, claro, todo eso, pues, al final supone muchísima cantidad de residuos y, como he dicho, esto es un impacto económico porque tienen que tratarlo diariamente, pero también es un impacto ambiental. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es obtener esos compuestos activos, probarlo en distintas vianas, tanto de neuroprotección como relacionar con problemas cardiovasculares para desarrollar dos líneas, una de nutracéuticos y otra de cosmecéuticos, que sean eficaces y que puedan ser explotables por las empresas. Y ya está. Supongo que luego, cuando ya terminen mis compañeros, pues, si tenéis alguna duda del proceso o algo que os interese, pues, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilu. Se ha adaptado al tiempo con esa actitud. Puedes dejar de compartir y damos paso a la segunda ponente, que es Raquel del Pino. Raquel es licenciada en biotecnología y doctora internacional en avance en ciencia y biotecnología alimentaria. Actualmente, trabaja como investigadora y gestora de proyectos en CIDAD, en el Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo Funcional, ubicado, como he dicho al principio, en el PTS. Sus líneas de investigación y desarrollo durante los últimos diez años se centran en la revalorización de sus productos del sector agroalimentario y en el estudio de compuestos bioactivos en alimentos y extractos de origen vegetal, evaluando su digestibilidad, biodisponibilidad, efectividad y potencial saludable con vista a obtener alimentos funcionales nutracéuticos y cosmecéuticos. La ponencia de Raquel de hoy se titula Obtención de productos funcionales a partir de destríos y subproductos de aguacate. Raquel, muchas gracias y puedes empezar a compartir cuando quieras. Hola, buenos días a todos. No sé si ya estáis viendo la pantalla compartida. Sí, la vemos perfectamente. Vale, pues nada, muchas gracias también por la invitación a formar parte de este Meetup sobre revalorización de sus productos agroalimentarios. En concreto yo voy a hablaros sobre los subproductos que proceden de la industria del aguacate y como diferentes posibilidades para obtener a partir de ellos productos funcionales. El aguacate actualmente es una de las frutas más consumidas en todo el mundo. Esto ha sido en parte gracias a su adecuado precio nutricional y también a la versatilidad para elaborar diferentes platos, lo que la ha convertido en un ingrediente de moda. Un ejemplo claro de este boom del mercado del aguacate es el incremento de su consumo tanto en Europa como en España en los últimos años, que se ha visto multiplicado hasta por cuatro. Ello conlleva un gran aumento también de las importaciones, principalmente desde los principales países productores, como son México o Perú, y también un gran aumento del consumo del aguacate español, ya que dentro del aguacate de su producción en España el mercado de las exportaciones supone un importante porcentaje del volumen comercializado. En concreto España es uno de los principales productores mundiales, muy por debajo de estos grandes países surtropicales, pero suponemos aproximadamente un 2% de la producción mundial, que no es poco, y ya si nos fijamos a nivel europeo representamos más del 90% de la producción de aguacate. Y esta producción está centrada principalmente en las provincias de Málaga y Granada. Una vez que se cosechan los aguacates, las empresas comercializadoras lo que hacen es clasificarlos según su calidad. Entonces tenemos aguacate de primera, de segunda, o ya los que tienen más desperfectos serían aguacate de destrío. Los que se destinan a la venta al público serían, bueno, a la comercialización, ya que en la derecha es el aguacate de primera principalmente y luego a medida que van acumulando desperfectos pues ya van perdiendo mucho valor y en algunos casos, como es el aguacate de destrío, pues se puede hasta llegar a gestionar como un residuo. En el caso del aguacate de segunda, uno de los mejores aprovechamientos es su empleo para la obtención de guacamoles, pero claro, en este caso únicamente se aprovecha la pulpa y se generan también una gran cantidad de sus productos, que serían las pieles y los huesos de esos aguacates, que aproximadamente son un 30% de los aguacates procesados y que junto con el destrío constituyen los principales subproductos de la industria del aguacate. Todo este gran volumen de subproductos generados son un grave problema para las empresas, tanto de gestión de residuos, como económico, como medioambiental. Sin embargo, desde un enfoque adecuado de economía circular, se puede transformar ese problema en realmente una oportunidad, ya que podemos conseguir, pues a partir de estos subproductos, obtener productos de alto valor añadido que nos permitan reducir residuos, de algodía de carbono y también conseguir adaptar un mejor a la normativa medioambiental o una mejor valoración por la sociedad. Y para ello, pues es importante el papel que juega la IMAS de Mastic para conseguir obtener esos productos de alto valor añadido, transformar esos subproductos en fuentes de compuestos bioactivos y aprovecharlos así. Y bueno, pues como bien ha dicho Mariluz, esa IMAS de Mastic es importante en la que se realizan las empresas, pero también estamos ahí para ayudar todas las instituciones y centros, tanto público como privados, generadores y que transferimos el conocimiento dentro del sector agroalimentario. Uno de estos centros sería nuestro centro tecnológico Ciudad, en el que nos encontramos ubicados en el PTS de Granada, que nos dedicamos a la IMAS de ingredientes bioactivos y alimentos funcionales. Lo que, bueno, estamos especializados en llevar a cabo el desarrollo y la puesta a punto de diferentes metodologías, tanto de extracción, purificación, microincasolación y también evaluación de la efectividad y una caracterización analítica de los compuestos bioactivos, procedentes de diferentes matrices, tanto vegetales, alimentarias o en muestras biológicas. En nuestras instalaciones contamos con una zona de laboratorios que están divididos en las diferentes áreas de actividad del centro y también contamos con una planta piloto en la que ya se lleva a cabo el escalado de los procesos que se han optimizado previamente y la producción de lotes piloto. No voy a entrar más en describir el centro, en presentaros el centro, pero sí que os dejo la web en la que podéis ver los diferentes servicios que ofertamos o los proyectos en los que hemos participado. Y a continuación voy a hablaros de dos de estos proyectos que están relacionados con la obtención de productos funcionales a partir de los subproductos del aguacate. El primero de ellos, el proyecto Avocentum, que lo ha introducido también Mariluz, ya que es un proyecto financiado por CEDETI y CTA, que fue solicitado y coordinado por el Grupo La Caña y en el que colaboramos tanto la Universidad de Granada como CIDAD. El proyecto tuvo como objetivo principal el diseño y desarrollo de guacamoles funcionales con propiedades saludables mediante la incorporación de ingredientes funcionales o la disminución del contenido en grasas. Y como una preferencia o requisito dentro del proyecto era que los ingredientes que iban a aportar ese carácter funcional procedieran de la revalorización de sus productos generados durante la producción y el procesado de aguacate o de otros vegetales que se cultivan en la costa tropical. Aquí en este diagrama podéis ver el plan de trabajo que se ha sido a lo largo del proyecto y que voy a ir describiendo en las siguientes diapositivas. En primer lugar, se realizó una selección de los ingredientes base que iban a formar parte del guacamole tradicional, ingredientes de alta calidad y por ello se consideraban guacamoles premium. Y además también se seleccionaron cuáles podían ser esos otros ingredientes que iban a aportar el carácter funcional, bien por ser ingredientes ricos en antioxidantes, en fibra o bajos en grasa. Y a la hora de realizar esta selección se tuvo muy en cuenta también cómo podían modificar el guacamole al ser incorporados en el alimento. Es decir, cómo variarían las características, las propiedades tecnológicas del guacamole por su incorporación. Una vez seleccionados, lo que se realizó fue ya las formulaciones a escala laboratoria y los diferentes guacamoles y se procedió a su evaluación tanto nutricional como de características físico-químicas, también las cartas sensoriales muy importantes y evaluación de la vida útil. Y así, una vez realizados todos los estudios, se seleccionaron aquellos prototipos que presentaban las mejores características. Y estos prototipos se pasó a su escalado a producirlos de manera semiindustrial en la planta de caña de azure, que sería la filial del grupo La Caña, que se dedica a la elaboración de productos ortopiculas de cuarta y quinta gama. Y ya con los guacamoles obtenidos a escala semiindustrial, se procedió de nuevo a realizar su evaluación y a estudiar su eficacia. Y luego la empresa también realizó la validación de los formatos y un estudio técnico-económico para decidir cuáles eran los que podrían tener realmente éxito en el mercado. Y gracias a este estudio, actualmente hay dos guacamoles funcionales en el mercado. Uno de ellos es el guacamole con alto contenido de vitamina A, en el cual se incorporó como ingrediente adicional a la receta base de pimientos. Y ello contribuye a que tenga un nivel incrementado de vitamina A y que pueda decirse tanto esta declaración nutricional como declaraciones saludables debido a que supera los contenidos mínimos que se requieren para esta vitamina para poder decir, por ejemplo, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Lo cual actualmente con el COVID, pues tenemos que estar con el sistema inmunitario bien preparado. Y bueno, también otro de los guacamoles que se encuentran en el mercado, guacamoles funcionales, sería de guacamole light. En este caso lo que se hizo fue una sustitución parcial de parte de los ingredientes que aportan la grasa en el guacamole por manzana. Y de esta forma se consiguió reducir significativamente ese contenido en grasa respecto al tradicional en más de un 30% y por ello puede decirse que es un guacamole bajo en calorías o light. Otro de los guacamoles que se desarrollaron en el proyecto como prototipo en este caso, porque todavía no se encuentra a la venta, fue el guacamole rico en fibra. En este caso, tras varias formulaciones, acabo seleccionando como ingredientes añadir a la receta los prebióticos autorizados, los droptólogos acálidos y la inulina. Y de esta forma se consiguió incrementar la cantidad de fibra del guacamole tradicional, que ya de por sí es fuente de fibra, a ser un guacamole en el que se puede indicar que es rico en fibra, porque supera los 6 gramos de fibra por cada 100 gramos. Y con este guacamole además se realizó, la Universidad de Granada realizó una serie de estudios, en concreto un estudio de intervención nutricional con varios voluntarios, en el que durante 7 días estuvieron tomando 5 gramos de guacamole al día y realizaron una serie de, rellenaron varios cuestiones en el principio a mitad y a final del estudio y los resultados permitieron concluir que efectivamente el tomar el guacamole contribuía a mejorar el tránsito intestinal. Por lo tanto, este proyecto sin duda fue un éxito y se cumplieron los objetivos, ya que se consiguieron formular esos guacamoles funcionales con propiedades saludables y que además claramente tienen un interés industrial, ya que son productivos que han salido al mercado. El segundo de los proyectos de los que voy a hablaros es el grupo operativo Aguacabalio. Este grupo operativo ha sido financiado por el Mapama y por los fondos PEDER dentro de la convocatoria de grupos operativos nacionales y está formado por un consorcio de 8 empresas, 6 de ellas solicitantes y 2 colaboradoras. El objetivo principal de este grupo operativo y del proyecto era crear un sistema de economía circular mediante el aprovechamiento de los subproductos en la industria del aguacate, dando lugar a productos de alto valor añadido, tanto para la alimentación animal como para la industria nutracéutica y cosmogéutica. Y bueno, pues por ello el proyecto estaba dividido en dos objetivos específicos, el primero, el formular productos para alimentación animal y el segundo, que formular o desarrollar estos productos cosméticos o nutracéuticos. El plan de trabajo que se siguió a lo largo del proyecto para ambos objetivos fue similar. Las materias primas de las que se partió fueron los principales subproductos en la industria del aguacate, tanto el destío como las pieles y los huesos. Y las etapas para tratar de aprovecharlos, de revalorizarlos, fueron en primer lugar optimizar los tratamientos requeridos para conseguir una estabilización de estos subproductos que debido a que tienen una alta humedad, pues se deterioran muy rápidamente si no son secados y luego todas las etapas que son necesarias para obtener un polvo o una harina que pueda ser empleada para el resto de aplicaciones. Además, es necesario, bueno, la siguiente etapa, ¿no? Conocer el contenido tradicional y compuestos reactivos de esas materias primas una vez sufridos esos tratamientos, evaluar su potencial funcional y bioactividad y seleccionar las materias primas de mayor interés, con las cuales formular luego los productos finales y ya en esos productos comprobar su efectividad y funcionalidad. Os voy a comentar en primer lugar los resultados obtenidos en el primer de los objetivos, el de formular productos para alimentación animal. Durante la primera anualidad lo que se realizó fue un acondicionamiento y caracterización de las materias primas de partida. Se partieron tanto de pieles como de, bueno, pieles y huesos, la mezcla también de ambos, junta, y en cuanto al destrío se planteó el problema con el destrío con grasa y el destrío desgrasado. Y en estas materias primas se realizaron las siguientes evaluaciones, bueno, en primer lugar se realizó su secado tanto al aire o a 75 grados en estufa, una molienda, y también ya se pasó a evaluar su composición nutricional, la digestibilidad in vitro y el perfil fenólico y el potencial bioactivo, tanto antioxidante como antimicrobiano. Os voy a comentar únicamente los resultados en cuanto a la composición nutricional y la digestibilidad in vitro, ya que son los que principalmente en el caso de la alimentación animal son los principales determinantes de la selección de las materias primas. Como podéis ver en esta tabla, pues, en el que están presentados la diferente composición de todos los subproductos, algunas de las observaciones principales es que realmente no se hace una gran diferencia en función de qué técnica de secado se empleó, si fuera al aire o a una estufa. Y luego, como características también generales de esos subproductos, destaca que son materias primas con tanto contenido en fibra. Sin embargo, el porcentaje de proteína es relativamente bajo en comparación con los requisitos para una dieta completa. También, casi todas las materias primas presentaron alto contenido en grasa, excepto el hueso, y este, sin embargo, destacó por su alto contenido en almidón. Es una fuente muy buena de almidón. En el caso, al comparar un poco esa composición nutricional con lo que sería una dieta base para animales monogástricos, se observó como principalmente el hueso, y seguido del estrio desgrasado, eran las materias primas que podrían tener mayor interés. Y en este caso, pues, habría que tener un poco el porcentaje de inclusión que puede añadirse en esa dieta, estaría limitado por el alto contenido en fibra, y en el caso del estrio desgrasado, también por la grasa. En cuanto a una dieta para rumiantes, tanto el hueso como el estrio desgrasado también fueron las materias primas de mayor interés. Y también, para evaluar mejor ese potencial, para incluirlos en una dieta de rumiantes, lo que se realizó fueron unos estudios de digestibilidad in vitro, en los que se simula la fermentación ruminar, y se basa en sustituir el pienso de una dieta por estos ingredientes, y ver un poco cómo afecta a los parámetros fermentativos, tanto a la producción de gas, como a otra serie de parámetros que se analizan. Y los resultados mostraron cómo también, de nuevo, el hueso y seguido del estrio desgrasado, eran las materias primas más fermentables y que conseguían una mayor eficiencia energética. Por lo tanto, estas eran las mejores materias primas para continuar con los estudios, y fueron las seleccionadas, tanto el hueso como el estrio desgrasado. En el caso del hueso, en los estudios previos se habían tenido secando el hueso en estufa, pero ya al pasar a obtenerlos a gran escala, se plantearon otras alternativas, como el secado en trombo. Y bueno, pues ya en la segunda anualidad se realizaron esa parte de obtener los productos a gran escala y, de nuevo, caracterizar las materias primas, obtener con ellos los pellets para poder dárselos a los animales, en concreto a rumiantes, y bueno, realizar estudios en vivo con los que comprobar realmente siquiera un buen pienso para estos animales. Aquí podéis ver en estas imágenes cómo se obtuvieron estas materias primas a gran escala, tanto en estufa como en trombo, y las diferencias un poco en los rendimientos obtenidos. Desde luego, la obtención en trombo fue mucho más eficiente, ya que se pudo tener toda la materia prima necesaria en un día, mientras que con la estufa teníamos estufas pequeñas y fueron necesarias muchos días de secado. En el caso del estribo desgrasado, claro, el estribo, en este estudio, en este proyecto, no se consideró el también evaluar como posible producto funcional el aceite de aguacate, pero sin duda, pues es una... tiene mucho interés, ya que es un aceite muy... de un alto valor en el mercado. Y bueno, para obtener, como la principal materia prima de mayor interés, se vio que era el estribo desgrasado, pues se procedió a ese desgrasado, gracias a la colaboración de Marmosa, y ya una vez que se obtuvo el destribo desgrasado, se procedió a su secado. Sin embargo, se tuvo lugar en días en los que, debido a las condiciones climatológicas, no fue muy rápido ese secado al aire y eso llevó a cabo... a que se pudiera generar una contaminación microbiológica y no pudiéramos utilizar finalmente esta materia prima como... para continuar el estudio. Sin embargo, sí que es una matriz que puede tener mucho interés y que en futuros estudios se están considerando para poder secarla de una manera que sea efectiva y obtenerla como una posible materia prima para alimentación animal. Y bueno, en el resto de matrices que sí que se consigue... en las materias primas que se consiguieron obtener a escala, a gran escala, tanto el hueso secado en estufa como el hueso secado en trome, se realizarán las siguientes evaluaciones. Destaco en este caso también los resultados de la digestibilidad in vitro sobre estas harinas, ya que se observó pues que al realizar una sustitución parcial del pienso por diferentes porcentajes de estas harinas, realmente todos los parámetros fermentativos no se obtuvieron diferencias con un porcentaje de sustitución de hasta un 50%, lo cual fueron muy buenos resultados, ya que significa pues que realmente el incorporar el hueso de aguacate hasta ese nivel en el pienso no alteraría lo que son las poblaciones microbiológicas del rumen y por lo tanto pues no van a afectar a esta importante función de estos animales. También se realizaron evaluaciones comparando por ejemplo las harinas con otras materias primas que se emplean habitualmente en piensos como el cibo o el maíz y respeto por ejemplo a su potencial antioxidante pues queda claro en las gráficas como el hueso presentaba un potencial muy superior a esas otras materias primas y en concreto el hueso que había sido secado en tromel fue el que presentó mayor capacidad de antioxidante. Una vez obtenidas y evaluadas esas materias primas al final se decidió continuar con ambas tanto la obtenida en estufa como en tromel para la obtención de los pellets a escala industrial y también con el hueso secado en tromel también se elaboró un pellet que está basado en una dieta un pellet base de rumiantes al que se le adicionó un 20% del hueso de aguacate. Y bueno puede tener estas gráficas también como se traduce en la evaluación de estas materias de estos pellets como el pellet con el hueso secado en tromel seguía siendo el que presentaba mayor capacidad antioxidante y también como en comparación comparando el pellet del pienso de rumiantes con el pellet que incorporaba el hueso de aguacate pues sí que se conseguía incrementar significativamente su potencial antioxidante. Además se evaluó el potencial antimicrobiano de estos pellets que mediante un ensayo lo que se basa es en ver si hay una inhibición de crecimiento del microorganismo en función de cómo queden los halos de inhibición en estas placas. y bueno se realizaron varias bacterias RAN positivas que están indicadas con estos acilococcus aureus también importante por ejemplo listeria monocitogenes o bacillus terios y lo que vimos fue que efectivamente tanto el pellet como la harina antes de pelletizar presentaban potencial inhibitorio de estas bacterias RAN positivas y bueno sí que había una ligera pérdida por el proceso de pelletizar en esta potencialidad y ya finalmente con los pellets lo que se procedió fue a realizar las evaluaciones en vivo ya en cabras y en ovejas en concreto se realizaron dos estudios con cada uno de estos grupos animales y en ambos estudios pues se tenían dos grupos el control que tomaba una dieta base para rumiantes y el yal con el tratamiento que era la dieta base más el 20% del hueso y hueso en el trono en las tres primeras semanas del estudio lo que se adaptó a los animales a la dieta y se observó como tras esas semanas y que estaban totalmente adaptados y podían llegar a ingestas superiores a los 500 gramos al día y después tras las ocho semanas del estudio también es destacable que en el caso de las ovejas se observó como con el pienso que contenía el hueso se consiguió una ganancia significativa del peso en más de un 16% respecto al control y también se realizaron otras evaluaciones en concreto en la semana en la semana cuarta de estudio se pusieron las las cabras y las ovejas en jaulas metabólicas para poder realizar el estudio de fermentación ruminal en vivo y en este caso se observó de nuevo como se había visto previamente en las evaluaciones que el hecho de incorporar ese 20% de aguacate en el pienso no afectaba significativamente ni a la composición microbiana del rumen de los animales y también se realizaron analíticas en plasma tanto a mitad del estudio como al finalizar las 8 semanas para así poder evaluar cambios en el estado inmunológico toxicológico energético o en el estado redox y los resultados mostraron que la incorporación del hueso de aguacate en el pienso no tenía nocivo sobre la salud o el bienestar de los animales y de hecho tras finalizar el estudio algunos de los parámetros resultaban tener valores más positivos más saludables y también en cuanto al estado redox se observó también como había un posible aumento en la capacidad antioxidante del plasma que se consume de este pienso por lo tanto los resultados en este objetivo de formular productos para alimentación animal fueron muy prometedores y se observó como efectivamente ese pienso con un 20% de hueso de aguacate que es una cantidad muy significativa muy importante pues será adecuado para el rumín ya pasando al objetivo 2 del estudio en este caso la formulación de nitroceóticos y hipofinceóticos pues bueno estas serían las etapas también que se siguieron optimizar el proceso de secado que en este caso es primordial también luego se utilizó la extracción se pasó a la extracción a escala preindustrial y ya se desarrollaron los productos nitroceóticos y cosmeceóticos en el caso de la optimización del proceso de secado se realizó en este caso un diseño experimental para utilizar tanto la temperatura como la carga de la estufa en base a priorizar que mantuvieran pues esa biactividad y esa concentración de compuestos biactivos las materias primas y tras los resultados del estudio se concluyó que las principales las mejores materias primas para esta finalidad eran o la piel o el hueso de aguacate por separado no en su mezcla y que y las condiciones se calzaban también a 65 grados y con una carga de la estufa de 80 kilos entonces esas materias primas se obtuvieron ya a una escala superior hasta conseguir los 90 kilogramos para poder hacer después esas etapas de extracción también a una escala ya sin industrial previamente a ese escalado de la extracción se optimizaron los parámetros a nivel de laboratorio pues en el tema de a qué temperatura disolvento el número de ciclos de la extracción y y ya pues pasamos al escalado preindustrial del proceso de extracción que lo llevaron a cabo en Nazar y se consiguieron pues rendimientos adecuados de tanto del extracto de piel como de aguacate un poco superiores en el caso de la piel con estos extractos pues procedimos a analizar su evaluación a caracterizar exactamente cuál era su composición en compuestos bioactivos y se le hizo tanto una caracterización como una cuantificación en ambas matrices en ambos extractos también se evaluó su potencial bioactivo y su potencial antioxidante por diferentes técnicas y se observó de nuevo también como la piel parecía tener una ligera mayor contenido en compuestos fenólicos totales y también en capacidad antioxidante total se evaluó también el potencial antimicrobiano siendo también la piel de nuevo capaz de inhibir ese crecimiento de los microorganismos ligeramente superior al del hueso y también se evaluó ya que comienzas a aplicarlo en cosméticos el potencial que tenían de inhibir algunas de las enzimas que estaban involucradas en la remodelación de la piel como colagenasas o la hialuridasa y se observó que efectivamente tenían esa capacidad los extractos y algo superior también la piel que el hueso ya una vez comprobada la efectividad de los extractos se pasó a la formulación tanto de nutracéuticos tratando de obtener cápsulas que contuvieran el extracto de una forma en una cantidad significativa y luego bueno pues con esos con esas cápsulas que podéis ver aquí en estos botes pildoderos pues se lleva a cabo su análisis para poder dar una ficha técnica y asegurar el control de calidad también del producto de que no tenga ni pesticidas metales pensados o ningún tipo de residuo o cargas microbiológicas pues siempre por debajo de lo que de lo especificado y en el caso de los cosméticos como ha comentado también antes Mariluz se lleva a cabo un desarrollo de esta es la formulación óptima de los cosméticos por una optimización de la emulsión simple de aceite y agua junto con la incorporación de los extractos tanto de piel o de hueso de aguacate que se llevó a incluir a incorporar en un 1% y sobre estos cosméticos se realizó un estudio de su estabilidad para comprobar pues que realmente sí que eran estables a lo largo de tiempo y se evaluaron tanto parámetros a nivel visual como la estabilidad de esa composición de compuestos fenólicos o posibles cambios en el pH por lo tanto también en este proyecto pues se cumplieron los objetivos ya que se consiguió crear ese sistema de economía circular en el que se puedan aprovechar los subproductos del aguacate para alimentación animal para nutraciótica y cosmeciótica y bueno como posibles futuros estudios en relación a este aprovechamiento de los subproductos del aguacate destacar pues que se puede seguir en la vía de la alimentación animal pues realizar estudios en vivo para comprobar pues en otros animales esa efectividad o cómo puedan favorecer la prevención de enfermedades o mejorar la calidad de la carne y también en el caso de los nutracióticos y cosmecióticos serían estamos en vías de poder desarrollar ya pues estudios clínicos para comprobar su efectividad y bueno pues aquí quería agradecer a todos los miembros que forman parte del consorcio y también destacar la gran oportunidad que es para las empresas este tipo de grupos operativos ya que implica una gran colaboración entre ellas y es una buena vía para hacer relaciones y también por supuesto a las empresas que no forman y instituciones que no forman parte del consorcio pero colaboraron con él en especial a la Universidad de Granada y al grupo de Biotic Inglés y bueno pues muchas gracias a todos también por la atención cualquier duda pues lo contesto luego al final en el turno de preguntas gracias gracias Raquel muy interesante vamos a dar paso a la tercera ponencia a cargo de José María Pinilla José María es Project Manager del grupo Natak una pyme innovadora especializada en la IMAG de producción y comercialización de ingredientes saludables obtenidos a partir de plantas con una estrategia que tiene que tiene a la sostenibilidad como pilar fundamental durante los últimos diez años José María ha coordinado diferentes proyectos a nivel nacional internacional buscando nuevas soluciones sostenibles para los sectores nutracéuticos farmacéuticos alimentación y cosmética en el marco de la bioeconomía y la economía circular la ponencia que nos va a hacer hoy va a ser sobre la biorefinería del olivar impulsando la sostenibilidad de la cadena de valor de la industria olivarera José María muchas gracias y cuando quiera Muchas gracias María y gracias al parque Acidag por invitarnos a participar hoy en este primer meetup seguro que con los cuatro se da una foto muy buena del potencial que tiene el sector agrícola y el sector de las biomasas alimentarias para la producción de nuevos ingredientes voy a compartir la pantalla vale se ve si perfecto ya va a ser un poquito más largo de acuerdo muy bien pues nada bueno en primer lugar comentaré algunos aspectos de la TAC bueno hemos visto por un lado la visión que nos ha dado Maridud que ha sido una visión muy buena a nivel general de cómo es todo el proceso de desarrollo hasta la obtención de esos ingredientes funcionales a partir de diferentes matrices vegetales y luego el ejemplo práctico desde el punto de vista de CIDAF que nos ha hecho Raquel en particular de la obtención de ingredientes de aguacate yo intentaré dar también una visión un poco más desde la industria hemos tenido la visión más desde los centros de investigación yo intentaré dar una visión un poco más desde la industria de algunas claves y algunos aspectos importantes de cara a ver la viabilidad de la implantación de esas biorefinerías y luego poner un ejemplo concreto del primer caso de éxito que tuvimos en la TAC que fue la biorefinería de la oligar sobre la TAC un par de datos bueno somos como comentaba antes María un grupo de pymes que en su conjunto se dedican a la investigación al desarrollo a la producción industrial y a la venta de ingredientes naturales principalmente extractos vegetales para diferentes mercados como son el mercado ultracéutico el farmacéutico el de alimentación el de nutrición animal y también el mercado cosmético la misión de la compañía es hacer una transferencia de la ciencia al mercado el leitmotiv de Science to Market básicamente la misión de la compañía es transferir el conocimiento científico a proyectos industrialmente viables y sostenibles que creen valor y que mejoren la vida de las personas geográficamente la empresa está en España tenemos la oficina central y el laboratorio de Imasley de garantía de calidad en Madrid en Alcorcón y luego tenemos una unidad de producción que estamos justo terminando de construir bueno de hecho ya esto va a construir empezará a funcionar en el próximo mes que está ubicada en Erbas en el norte de Extremadura que podéis ver aquí y luego tenemos una unidad de producción de ingredientes de olivo en Andalucía en Córdoba y luego tenemos una oficina comercial en Estados Unidos para abordar el mercado americano ya que en ATAC bueno vende el 80% de los productos en el mercado internacional tanto en Europa como en Estados Unidos y perdona José María perdona que te interrumpa es que se te oye un pelín regular si puede acercarte un poco el micro para que tengamos mejor mejor ahora si vale perfecto creo que si tengo el micro de la cámara y entonces pues como os comentaba tenemos como un 80% de exportaciones desde inicio en ATAC ha tenido en su ADN la sostenibilidad dentro de la estrategia empresarial como comentaba antes Maridur hay bueno pues una gran potencial en biomasas o subproductos de la industria alimentaria que tienen que ser aprovechados bueno hay cálculos que estiman entre un 25 y 80% las pérdidas en productos derivados de agricultura y de transformación que suponen para la industria un reto medioambiental y económico al final en definitiva estamos desperdiciando recursos naturales que podrían ser empleados bueno para la producción de diferentes bienes y servicios tanto energía como producto de dolor añadido o ingredientes que vayan a diferentes industrias desde el ATAC lo que hacemos es que comenzamos analizando y entendiendo la cadena de valor de un determinado producto para analizar si potencialmente podemos aprovechar alguno de los pasos o alguna de las corrientes que se genera en esa cadena de valor para obtener una materia prima con potencial para esa producción de ingredientes y estamos bueno comprometidos en el desarrollo de la bioeconomía y de estas estrategias de economía circular que en el modelo contribuye a una transición de una economía más limpia y más verde y un medio ambiente más robusto el modelo de negocio que hemos desarrollado en el ATAC desde el principio está basado en esa revaloración de valorización de biomasas alimentarias como podéis ver en el diagrama al final tratamos de hacer alianzas con productores tanto del sector primario como del sector de transformación que procesan y producen alimentos o algún tipo de producto y que generan en su proceso algún tipo de subproducto que puede utilizarse como el día antes para la obtención de compuesto estamos especializados en materias y más de origen mediterráneo ya que estamos en España tenemos control desde desde el campo ya que tenemos ese contacto directamente con los productores este modelo nos permite tener acceso a un gran volumen de materia prima y podemos desarrollar productos con diferentes aplicaciones y por supuesto con evidencia científica de su eficacia este modelo además supone una ventaja competitiva en el sector ya que por un lado permite la integración vertical nos permite tener acceso a diferentes materias primas y por lo tanto nos ofrece un alto potenciar para la diversificación teniendo acceso a una gran cantidad de materia prima tenemos una alta capacidad de producción lo cual es algo muy importante en algunos mercados como el mercado de nutrición animal donde los volúmenes que requiere el mercado son volúmenes muy grandes y por supuesto es un modelo sostenible y aparte como comentaba es un modelo económicamente más competitivo ya que en muchos casos integramos el proceso en el lugar en el que se genera se produce la biomasa por lo tanto contribuimos a tener un ahorro en logística tanto económico como ambiental ya que disminuye el impacto en huella de carbono procedente del traslado de las materias primas normalmente al integrarnos en un proceso que ya funciona digamos que la valorización o la gestión corriente abajo de nuestro proceso del producto que se genera también normalmente se realiza in situ y luego también hay un ahorro o se pueden compartir los gastos de la creación industrial ya que nos integramos en una ubicación donde ya existe una cidad industrial ¿Por qué olivo? que es el caso que os venía a contar bueno en la TAC comenzamos con el olivo porque bueno es una industria clave en España España es el país con mayor producción en aceite de oliva del mundo y está por encima de los tres siguientes países juntos que tienen un volumen menor que España por otra parte en España es una biomasa que ya se encuentra localizada y disponible en un lugar como vemos más adelante cuando les digo un poquito más en profundidad el modelo y además bueno es verdad que la biomasa y la gestión de la biomasa del olivo representa hoy en día un problema medioambiental al que hay que poner solución desde un punto de vista más de marketing o de retracción en el mercado de la empresa el olivo al final representa uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea por lo tanto comercializar ingredientes derivados de olivo sobre todo fuera de España bueno pues te permite llevar un poco la bandera de la dieta mediterránea y toda la relación con los aspectos saludables que derivan de la dieta mediterránea y luego el olivo es una fuente de compuestos bioactivos con un enorme potencial tiene muchísimos compuestos con una probada eficacia ante diferentes enfermedades o riesgos para la salud por lo tanto supone una una fuente de compuestos muy buena como comentaba antes en ATAC hemos trabajado trabajamos en la creación de alianzas con operadores de biomasa y con suministradores de biomasa en este caso fruto de la alianza de Leícol Altejar y en ATAC surgió la empresa InnovaOle que es una joint venture entre ambas compañías y que ha supuesto la primera biorefinería del olivo en el mundo al menos para la atención de compuestos bioactivos como lo entendemos estamos localizados como comentaba antes en Andalucía en Córdoba eso que veis ahí es una foto del polígono industrial de Leícol Altejar y esa flechita que veis ahí es la biorefinería de InnovaOle que está en el centro del parque industrial de Leícol Altejar Leícol Altejar es una cooperativa de segundo grado que está formada por más de 250 cooperativas de primer grado que representan a más de 120.000 agricultores tiene más de 300 empleados y una facturación anual muy alta la actividad principal de Leícola es gestionar el subproducto de la industria olivarera lo que hace Leícola es procesar más de 2 millones de toneladas de subproducto anual básicamente formado por alperujo y hoja de olivo y lo que hacen es producir aceite de orujo que es un aceite comestible de menor calidad que el aceite de oliva virgen extra pero que también se usa como alimento y luego producen bioenergía mediante la combustión de la biomasa tiene una central energética de las más grandes de Andalucía y en última instancia resuelve un problema medioambiental porque al final por cada kilo de aceite de oliva que se produce se generan entre 4 y 5 kilos de biomasa de su producto de aceituna que ha de ser correctamente gestionada para que la industria pueda continuar produciendo año siguiente por lo tanto Leícola al final se encarga de gestionar todo ese producto garantizando que año a año se resetea digamos en la industria el proceso de producción de aceite de oliva está descrito en este diagrama bueno básicamente como sabéis las olivas se recogen se hace la molienda se añade un poquito de agua se obtiene la pasta de aceituna que se centrifuga normalmente en España en dos fases o sea se separa el aceite de oliva de lo que no es aceite de oliva el aceite de oliva o sea la grasa va por un camino que es el camino de la comerciación del aceite y todo lo que no es aceite o sea los restos de hueso los restos de pulpa los restos de fibra los restos de piel de aceituna van a Leícola y el tejado que como decía antes se dedica a la producción de aceite de brujo y de energía lo que hicimos en Natak este es el esquema digamos de producción de aceite de oliva y en la producción de los productos que hacen en Leícola que es la bioenergía y el aceite de brujo lo que hicimos desde la creación de InnovaOleo fue integrarnos en este sistema de gestión y a partir de bueno pues de investigar y de ver diferentes procesos y diferentes vías para la utilización de ingredientes hemos generado una serie de productos más de 20 productos a partir de olivo que van a diferentes mercados desde el mercado de salud tanto humana como animal mercado alimentario el mercado ultracéutico farmacéutico y alguna cosa en cosmética al final los hemos integrado con Leícola para a partir de toda esa biomasa que se genera y que se procesa en sus instalaciones desarrollar la producción de diferentes ingredientes de alto valor añadido algunos de los productos que hemos obtenido a partir de olivos son por ejemplo de olivo y polvil son dos nutracéuticos que están en el mercado en los que hemos hecho el proceso completo que describía antes Mariluz desde la investigación de laboratorio hasta los ensayos clínicos se han hecho procesos de extracción era puesta a punta de esos procesos de extracción de caracterización tanto química como funcional de esos ingredientes primero en laboratorio in vitro hasta en ensayos de intervención en humanos logrando para ello un doser científico que te permitan entrar en el mercado con más garantías otro producto que tenemos también en desarrollo ya en la última etapa de desarrollo es el producto Aquolive que es un producto del que estamos muy contentos porque además nos dieron un proyecto europeo para su desarrollo de la convocatoria de instrumento PYME y es un ingrediente a base de olivo que está destinado a la acuicultura de salmones básicamente la acuicultura está en absoluta expansión y además tiene un crecimiento muy potente de cara al futuro debido a la necesidad de alimento y de la creciente población mundial digamos que hace falta mejorar la producción para que la acuicultura sea sostenible en un futuro desde el ataque hemos desarrollado un ingrediente basado en olivo que está destinado a la producción de salmón y es un ingrediente que mejora la salud de los salmones que se creen en acuicultura digamos que mejora el estatus de estrés oxidativo y de inflamación de los animales y por lo tanto los animales están más saludables y en última instancia crecen mejor por lo tanto se mejora también la producción del salmón y se mejora la productividad de las explotaciones agrícolas hemos llegado a ver en los estudios que estamos realizando hasta un 15% de incremento en bueno digamos en la productividad de la explotación debido a diferentes parámetros tanto una mejora en la producción de los animales los animales crecen más rápido y mejor y también una mejora de la calidad de la carne de salmón tiene un mejor perfil de ácidos grasos y se disminuyen algunos problemas que tiene el salmón como es la melanosis que son unas manchitas negras que desarrolla el animal en la carne y gracias a nuestro producto se ven disminuidas por lo tanto mejora el valor en el mercado y al final bueno pues contribuimos de esta manera a mejorar la cadena de valor además utilizamos un producto o un subproducto del sur de Europa para aplicarlo en la acuicultura que hace en Noruega y ya para terminar bueno algunas algunas claves un poco fruto de la experiencia de poner en marcha digamos biorefinerías desde el punto de vista industrial algunas de las claves que pensamos son importantes y que pueden asegurar o contribuir a la viabilidad industrial de estos proyectos bueno en primer lugar una de las cosas claves que pensamos que son necesarias para poner en marcha estos proyectos es la necesidad de alinear en un mismo proyecto a actores muy diferentes ya que en un proyecto como el que acabamos de ver están involucrados desde el sector primario hasta el sector transformador hasta una parte de investigación hasta una empresa industrial capaz de producir estos ingredientes hasta la parte de la puesta en el mercado muchas veces estos actores son actores que están en lugares de industrias muy diferentes por lo tanto es un reto conseguir que todos ellos trabajen en conjunto y de manera alineada otra de las claves que pensamos que son importantes a la hora de apostar por este modelo de biorefinería es la necesidad de obtener diferentes productos en cascada a partir de una misma biomasa buscando el residuo cero buscando el aprovechamiento integral de la biomasa y la combinación de productos de alto valor añadido con otros productos de menor valor añadido pero que complementan a la sostenibilidad económica de toda la cadena de valor pensamos que es muy importante involucrar también actores que estén en el mercado muchas veces podemos superar el reto tecnológico y es conseguir producir un determinado ingrediente una determinada solución por ejemplo un invento que seamos capaces de hacer un nuevo material para producir coches a partir de una biomasa bueno pues es muy lógico que involucremos a la industria en este caso del automóvil los que tienen experiencia en la conversación de esas soluciones para poder acceder al mercado hay que combinar digamos el reto tecnológico con el reto y la barrera de acceso al mercado para que el proyecto al final llegue a buen puerto otra de las claves es aprovechar los servicios que ya existen en muchos casos cuando hacemos estas biorefinerías que son unidades de producción acopladas a unas que ya existen bueno pues la inversión inicial es menor ya que podemos aprovechar o compartir muchos de los servicios necesarios y luego bueno es básica la innovación colaborativa como decía antes tanto Raquel como Marilu bueno pues colaborar con centros tecnológicos con universidades que ofrecen todo el soporte y toda la experiencia en Imasde junto con actores empresariales para conseguir que el modelo al final llegue y pueda derribar estas maceras y luego bueno es verdad que en algunos casos las biorefinerías requieren tiempos de maduración bueno moderadamente largos e inversiones en Imasde o sea el tiempo desde que comenzamos el proceso hasta que llegamos al mercado puede ser de varios años y luego como conclusión general sí que opinamos desde el ATAC que bueno al final las biorefinerías un poco bajo el paraguas de este modelo de aprovechamiento en cascada de buscando el residuo cero e incorporar diferentes opciones y diferentes productos pues al final te da una competitividad y una dimensión que es muy sostenible medioambientalmente y también muy viable económicamente al final siempre pensamos que los proyectos tienen que ser medioambientalmente sostenibles e industrialmente viables para que sean una realidad y una alternativa real y esto es todo por mi parte gracias de nuevo y estamos para cualquier pregunta que surge muchas gracias José María pues si os parece vamos os voy a ir leyendo porque ha habido algunas preguntas en el chat voy a ir leyéndolas y los ponentes vais contestando y cuando acabemos ya damos paso a los participantes que quieran abrir el micro y preguntar vale pues leo la primera es para Mariluz dice una vez revalorizado algún subproducto analizado sus posibles bioactividades beneficio y demás debemos tener en cuenta algún aspecto legal para su incorporación en alimentos si vamos la parte de seguridad y vamos la parte de seguridad en el alimento independientemente del producto que sea tiene que estar super establecida y de hecho no todos los ingredientes que se producen se pueden incorporar de hecho hay una lista dependiendo de si es para cosmética o para alimentaria para alimentaria la verdad es que es mucho más estricta y bueno si te metes en el tema de novel food ya evidentemente lo que ha dicho José María que no solo la parte de investigación tiene que ir por un lado de la mano de las empresas sino que luego temas de consultora y gente que esté especializada en este tema en este tipo de trámites porque muchas veces se hace muy muy complicado el tema de sacar estos productos en base a ciertos ingredientes que se desarrollan porque quieras que no tienen que estar aprobados y tienen que estar legislados entonces sí que es verdad que eso ya luego viene vamos o empiezas por la parte de vamos a buscar el que ya esté aprobado o vamos a ver primero cómo tenemos que aprobarlo a la hora de cuando lo vas a desarrollar pero todo eso se puede hacer una vía paralela al final el proceso de investigación tampoco es cosa de tres días van como vías paralelas y evidentemente el tema de seguridad tiene que estar súper bien controlado muy bien no sé si la persona que ha hecho la pregunta tiene algún comentario más o pasamos a la siguiente vale pues preguntan aquí cómo es la regularización respecto a este tipo de cómo es la regularización perdón respecto a este tipo de productos compuestos obtenidos de residuos a la hora de su comercialización y uso a nivel industrial bueno cojo yo el guante es un poco lo mismo que comentaba Mariluz antes al final es verdad que los efectos regulatorios son fundamentales de cara a poder poner en el mercado estos productos depende del mercado que hayan destinado las regulaciones una u otra una de las cosas claves es lo que comentaba Mariluz de los Nobel Food los Nobel Food son considerados alimentos en Europa que no se han consumido antes del año 97 a modo de ejemplo si yo me voy a la selva amazónica y me tengo una nueva planta y hago un extracto y hago un estudio y veo que tiene un potencial estupendo para el desarrollo de un ingrediente tengo que pasar todo un mecanismo de aprobación como Nobel Food para poderlo poner en el mercado mientras utilizo un ingrediente o una materia prima que ya es de uso habitual como alimento en Europa pues no tengo necesidad de pasar por ese proceso hay una lista de productos aprobados entonces ahí puedes ver qué productos necesitan pasar por ese proceso o no en la industria cosmética hay un listado de productos que se puede utilizar como ingrediente cosmético y en la industria farmacéutica pues hay que hacer un dosier mucho más completo un drug master file como el de los medicamentos para poderlo comercializar o sea que efectivamente la regulación es algo crítico y clave y que como decía Mendoza hay que tener muy en cuenta y llevarlo un poco de la mano a la investigación científica porque aquí no puede comprometer la realidad del producto Vale y preguntan ahora ¿cuánto tiempo aproximadamente se necesita desde que tiene el subproducto hasta que obtiene el producto final? ¿Quién puede contestar a esto? Bueno en el fondo creo que los tres pero vaya que también depende mucho del presupuesto que tiene si ese desarrollo va de la mano de un proyecto o si es un me refiero si es un desarrollo propio de una empresa o lo que sea al final la investigación toda tiene su parte dependiendo depende mucho del producto que se vaya a desarrollar desde cómo se vaya a implementar en la empresa o sea lo que necesite la empresa para implementarse todo el tema de lo que hemos estado hablando si es un Nobel Fút el aspecto legislativo va a tardar mucho más que si ya está incorporado en una lista de de extractos o de ingredientes autorizados y la verdad es que depende tanto que no te podría decir dos años es que de hecho si necesitas financiación tienes que escribir proyectos que te lo concedan que se resuelva que te den el dinero depende de tantas cosas pero que no es de un día para otro que mínimo un desarrollo nosotros por ejemplo en el de los guacamoles o en el de la guacabalio lo puede decir Raquel son proyectos que cada uno por su lado mínimo de dos años necesita y eso solo lo que es la vía ya de investigación no el proceso de vamos a pedir lo vamos a solicitar lo vamos a esperar la ejecución ¿no? te refieres vale pues mira esta es para Raquel dice ¿podría dar más detalles sobre los resultados y la metodología seguida en el estudio de Avocentum donde se pidieron los voluntarios para ver el efecto de guacamole rico en fibra? ¿Hubo grupo de control? Raquel hay otra más bueno contesta esa y ahora te hago la siguiente vale y aprovecho porque estaba no me había dado cuenta que tenía desactivado el micrófono antes que estaba complementando un poco la pregunta anterior también que por si acaso porque también entiendo que la pregunta se podría referir al hecho ya en línea de proceso una vez que tengas optimizado el proceso ¿no? cuánto pueda tardarse desde que he obtenido el subproducto y le estoy dando ese otro valor y transformándolo en otro producto eso está claro que es una ya una vez optimizado el proceso es muy rápido solamente consiste en secar moler y preparar bueno moler normalmente sigue ese proceso ¿no? porque para la mayoría de las aplicaciones al final tener un producto estabilizado en polvo pues es lo práctico y ir ahí a la estación y obtener por ejemplo un extracto o emplearlo para orinar para obtener un pelé o sea ya una vez que se tiene optimizado el proceso lo que es la obtención del subproducto y transformación en el producto final sea muy rápido de hecho lo que ha dicho Mariluz es un proceso la parte esa de estabilización que tiene que realizarse rápidamente para conseguir que no haya un deterioro del subproducto porque si no pues se empieza a incrementarse la carga microbiológica como pasó en el caso por ejemplo del aguacabalio con el destrido desgrasado entonces eso es lo que el paso clave y crítico para poder conseguir aprovechar esos subproductos es esa estabilización de las materias primas antes de que empiecen a deteriorarse y bueno ya pasando a las preguntas respecto al adocento en concreto sobre el estudio que se realizó con el abacate rico en fibra la verdad es que ahí fue la universidad de Granada que realizó esa parte del estudio esa marilita que fue la que estaba en el grupo encargado de ello por lo tanto creo que ella puede contestarlo bastante mejor que yo que más que nada porque bueno sí que sé las respuestas pero si quiere dar algún otro detalle sobre los resultados como pregunta también la persona interesada a ver si es sobre el ensayo ese de intervención pues bueno los voluntarios fueron reclutados por la zona para que fuera mucho más fácil a la hora de distribuir todo el alimento ¿vale? los prototipos sí que es verdad que los teníamos desarrollados aquí en Granada pero como ha dicho Raquel una vez que está optimizado el proceso se puede ir directamente a la empresa que los vaya a desarrollar entonces lo que hicimos son voluntarios pues aleatorios que querían participar se pone una comunicación y ya está y sí que es verdad que no pusimos un grupo control sin guacamole porque realmente para nosotros el control eran ellos mismos nosotros le pasábamos unos cuestionarios de cómo era su sensación digestiva y a la hora de del tema de todo el tema gastrointestinal y luego se hacía la intervención y se volvía a hacer con los cuestionarios entonces comparábamos los datos de la misma persona porque evidentemente es un tema muy amplio y que cada uno sus sensaciones no son tan objetivas como cuando tú mides pues vamos a analizar ciertos metabolitos o si ha llegado algo a plasma o lo que sea que es algo súper objetivo y cuotificable sino que intentábamos que ellos mismos fueran sus propios controles entonces por eso no había de hecho en el antioxidante sí que hicimos un estudio también de intervención y vimos plasma y sí que teníamos gente que desayunaba guacamole y gente que desayunaba por ejemplo queso fresco ¿vale? pero en este caso de la fibra era ellos mismos me preguntan aquí sobre el aquavalue ya no sé si eres tú Mariluz o Raquel dice el estudio sobre alimentación animal ¿podría proporcionar el enlace al artículo en el que se ven los datos? lo tenéis disponible si queréis se puede colgar no hay todavía no hemos que realmente este proyecto finalizó pues bueno a septiembre de 2020 de hecho todavía se sigue haciendo parte de estudios relacionados por ejemplo pues ya con no en rumiantes pero sí en cerdos se está continuando con este tipo de evaluaciones todavía no tenemos disponible el artículo es muy reciente no redactado y sí que este estudio también se hizo en colaboración con la estación experimental de aquí de Granada que no no se oye hemos perdido Raquel no sé si se ha ido la conexión o se ha quedado creo que sí que será Raquel se le ha se le ha colgado sí bueno mientras la volvemos a oír Raquel no vale sí perdón ya veo que está fallando la conexión porque yo tampoco no no oía ¿no? ¿no oye ahora? sí eso es veo que está fallando no sé espero que se recupere rápido que se da algo comentaba que aunque no tengamos estudio lo que sí que está disponible es también en la página web de Aguacabalio que es www.aguacabalio.com ahí sí que también hay disponible una guía de proyecto en la que se detallan todos los resultados que se obtuvieron y un poco estos resultados generales también de de la parte de los estudios en animales ahí se puede se puede ver un poco esas mejoras pero sin duda pues esos resultados aprovecharán para sacar un artículo científico muy bien Nicolau le preguntaba en general si se iba a hablar en próximas sesiones sobre seguridad e inocuidad de sus productos derivados del residuo agrícola y ya Javier Leiva le ha contestado que hablaremos de eso en el próximo meetup que tenemos el martes que viene así es que los que estén interesados en ese tema pues ya sabéis que os podéis conectar hay otra pregunta que dice ¿cuál sería el target de población con mejor salida para el producto desarrollado? no sé muy bien para quién sería esta pregunta si es para Raquel o en general Andrea Justicia si quiere aclarar a qué te dirige exactamente por la hora creo que lo he dicho como estaba hablando yo pero vamos en el caso nuestro depende del producto claro los productos que yo mencionaba antes de la presentación los productos con ensayo clínico son nutracéuticos destinados al mercado de salud humana y el producto Acuolive es un aditivo para la industria de piensos es un ingrediente que se incorpora en piensos para la nutrición animal en este caso para salmones o sea que el target un poco está está definido por la por la aplicación del producto esta sí es para ti José María dice ahora mismo con los productos que tenéis en biorefinería está siendo viable económicamente qué cantidad de sus productos estáis consumiendo pues la primera sí o sea somos viables sí de hecho vamos como comentaba antes tenemos por ejemplo un producto en particular para el que hacen falta entre 200 y 300 kilos de hoja para obtener un kilo de producto final si pensamos en la necesidad de ir al campo recoger 300 kilos de hoja llevarlas a la fábrica hacer el extracto y deshacerte de 299 kilos que no utilizas pues solo en logística es una locura mediante este proceso en biorefinería pues se hace mucho más viable y la cantidad de sus productos que estamos consumiendo pues el dato no lo tengo aquí no consumimos ni de lejos todavía los dos millones de toneladas que maneja un vehículo ojalá pero podemos estar en el entorno de las 500 toneladas anuales muy aproximadamente de biomas de biomas de biomas de biomas de biomas muy bien bueno pues estará la última pregunta del chat no sé si alguno de los asistentes al meetup quiere abrir el micro y hacer alguna pregunta directamente a los ponentes podría hacerlo sin problema no bueno pues entonces si no hay más preguntas terminamos cuatro minutos sí yo tengo una pregunta sí sí adelante habrían 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 estudiado ustedes la posibilidad de producir bioplásticos con los residuos pues o sea nosotros de momento no en bioplásticos no trabajamos porque digamos que está fuera un poco el enojo de la compañía pero es un buen ejemplo porque los bioplásticos yo no soy ni mucho menos experto en bioplásticos pero en proyectos que he participado con otras empresas en las que digamos que se obtenían diferentes productos a partir de la biomasa y en muchos casos el bioplástico era uno de ellos es un producto que tecnológicamente ya se puede obtener a partir de muchas biomasas y de muchos subproductos residuos industriales etcétera pero que económicamente todavía no es competitivo o sea sigue siendo más barato el bioplástico obtenido de fuentes no renovables que de fuentes renovables entonces por ejemplo es un el reto ahora mismo creo que en esa industria está en conseguir productos con la con la con la misma capacidad o la misma performance desde el punto de vista de su aplicación en la industria pero que sean competitivos en precio con los provenientes del del petróleo pero nosotros no lo hemos utilizado vale vale perfecto pues muchas gracias de nada pues hay alguna pregunta más bueno pues entonces si no hay ninguna pregunta más terminamos ya el este meet up como hemos dicho emplazamos a la semana que viene tendremos ahora durante los cuatro jueves de febrero este ciclo la semana que viene el título del meet up será metodología para la evaluación de la bioactividad de un producto estará focalizada en metodología para la evaluación del efecto beneficioso de los componentes bioactivos obtenidos tanto en animales como en humanos detallando aspectos éticos técnicos necesarios para tener en cuenta para realizar los ensayos entonces cerramos aquí este meet up le damos las gracias tanto a Raquel como a Mariluz y José María y por supuesto a Javier a Javier Leiva de CIDAD por por estas presentaciones y la organización de este meet up y y nada muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene gracias hasta luego adiós chao Gracias.